Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa Canturrios y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. El 3 de diciembre pasado, la Secretaría de Salud Federal confirmó el primer contagio en México de la variante Omicron del SARS-CoV-2, el virus que provoca la enfermedad de COVID-19. Hay especial atención en esta mutación porque la OMS la considera de preocupación. Esto es porque, y le leo textual, presenta varias mutaciones que podrían afectar las características del virus. Por ejemplo, la facilidad para propagarse o la gravedad de los síntomas que causa. Podría. Es decir, no hay evidencia de que esto sea así. Es algo que únicamente se está monitoreando. A pesar de ello, y contra todas las recomendaciones científicas y técnicas, ya se cerraron fronteras, aplicaron dosis de refuerzo e incluso se generaron campañas bastante racistas. ¿Qué sí hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué sí sabemos y qué nos falta por aprender? Es nuestra polémica del día de hoy. Como cada emisión, me acompaña aquí en el estudio, la otra mitad de la conducción de este programa, Ixchel Cisneros-Soltero. Bienvenida, Ixchel, y tus arrobas, por favor. Hola, muchas gracias por invitarme, te iba a decir, pero sí, muchas gracias por invitarme a tu programa cada semana. A mí me pueden encontrar en arroba chelabuera, en Instagram y en Twitter, y en TikTok, y en Facebook estoy con Michelle L. Cisneros. A ver si ya tenemos mejor suerte con Olivo, porque todas las emisiones anteriores no había tenido redes. Pero ¿cómo vamos, doctor Olivo Iglesias? Guzmán, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias nuevamente por mi invitación. Yo sigo presente en Facebook como Olivo Iglesias, y soy un fantasma en lo demás como Olivín Bombín. Bueno, algo es algo. Con que puedas monitorear la conversación y ayudarnos hoy con las fake news, ya lo agradeceremos. Y sí, el doctor Mauricio Rodríguez, todo un influencer ya. Yo mayoritariamente te veo en Twitter, pero hay otras arrobas que debamos seguir. Doctor Mau, bienvenido. Hola, ¿cómo están? En Twitter, arroba Mau Rodríguez, y un poco en Instagram, Mau.rodríguez. Básicamente Twitter. Pues les agradecemos mucho que estén por acá con nosotras y con nosotros. Y antes de comenzar, queremos hacerle una pregunta a quienes nos acompañan el día de hoy. Como usted sabe, le ponemos nuestra encuesta a cada emisión en Twitter. Y en esta ocasión es la siguiente. Tras el anuncio de la nueva variante Omicron, ¿crees que estamos ante un riesgo mayor? A, sí. B, no. O C, no lo sé. Los comentarios se pueden hacer llegar a este foro en arroba canal 14mx y particularmente estamos usando para la polémica de hoy el hashtag variante Omicron. Y Chell, ¿qué contestaste a esta pregunta? No lo sé y justamente creo que por eso invitamos a Olivo y a Mauricio para que nos ayudaran a explicarlo porque además en redes hay versiones bastante disparadas, como bien decías en la intro, ¿no? De países cerrando fronteras, personas extremadamente racistas, incluso gobiernos, ¿no? Extremadamente racistas con decisiones muy racistas en contra de las personas que viven en África. Y también personas que están diciendo no pasa nada, esto es ya un resfriado, viene la Navidad, festeje usted como siempre lo ha hecho. Entonces creo que más bien acá la versión que nos puedan ayudar a armar Olivo y Mauricio son realmente importantes. Bueno, pues vámonos entonces con la evidencia. ¿Estamos ante un riesgo mayor Olivo? ¿A sí? ¿B no? ¿O C? Pues espero que no conteste C. No sé porque si tú no sabes pues ya mejor decimos buenas noches. Entonces cuéntanos. Pues mira, como hemos visto a lo largo de toda esta pandemia, las respuestas cambian a la hora. Entonces ahorita mi respuesta es no, pero todavía estamos aprendiendo, todavía estamos observando precisamente cuáles son los superpoderes que adquiere esta variante de preocupación y si son superpoderes que implican una gravedad mayor en la enfermedad o que implican, como ha sucedido con otras variantes de preocupación y que dominaron en su momento y han dominado en su momento de la pandemia, han tenido mayor transmisibilidad o es una combinación de ambas. Entonces el día de hoy mi respuesta es no, todavía no. Doctor Mau, ¿con qué respuesta quieres abrir esta polémica? Bueno, yo respondo diciendo que desde luego que no, simplemente porque no estamos como al principio de la pandemia. Tenemos muchísimas herramientas, tenemos muchísimo conocimiento acumulado, tenemos muchísimo avance de la ciencia en los últimos 20 meses, 22 meses. Entonces, pues ahora sí que aunque venga más fuerte, pues vamos a tener elementos para identificar que viene más fuerte, para tener un punto de comparación con lo que ha habido antes. Tenemos pruebas de diagnóstico de todo tipo, tenemos pruebas de PCR, pruebas rápidas para hacer en casa, pruebas rápidas en laboratorios, tenemos una cantidad de gente vacunada notable, tenemos protocolos para manejo de los pacientes en hospital, están a punto de entrar los antivirales. O sea, como que las probabilidades de que sea un virus nuevo que incluso habría que llamar SARS-CoV-3, pues ya no se cumplieron. Entonces estamos en una posición distinta y me parece que justamente eso es lo que nos pone, ahorita sí nos pone, pues casi con un paso adelante. Me parece, ¿levantaste la mano? Sí, levanté la mano como en la escuela, maestra. Perdón, señorita. Tengo dos tuits por ahí que me han estado rondando un poco la cabeza y me gustaría que nos ayudaran a entenderlos porque también los he visto, no solamente estos dos, vi varios. En las redes sociales, arroba chayito 09 dice, es probable que esta variante Omicron haya tomado material genético de otro virus que causa el resfriado común en humanos, según un nuevo estudio. Esto sugiere que Omicron podría tener mayor transmisibilidad, pero menor virulencia que otras variantes. Y por ahí tenemos otro de Valita 90 que dice, Omicron no existe, es una reasignación de síntomas de un resfriado común leve. ¿No existe? Exacto, ya no entendí. ¿Alguno de los dos que quisiera darme un poco de luz al respecto? Olivo, adelante. Bueno, ahí recordamos los inicios de la pandemia y justo el tipo de noticias que salían, que surgían, algunas incluyendo estudios que sí se practicaban, pese a la poca calidad de los estudios, pese a la poca utilidad que tenían en ese momento los estudios de la manera en la que se realizaba. Entonces, justo un estudio que se realiza sugiere que este virus adoptó material genético de otro y de alguna manera se hizo una quimera. Y entonces eso es bueno porque es más transmisible, pero menos virulento. Pues vaya, es mucho de esa información que tenemos que leer y que tocar con pincitas. Decir que no existe y que es una reasignación de síntomas, se me hace chistoso el concepto de reasignación de síntomas. Nunca he vivido yo un mito así en la historia de no vamos a reasignarle los síntomas de la apendicitis ahora a otro diagnóstico y cambia el diagnóstico y la entidad nosológica por completo. Entonces, pues vaya, son precisamente estas cuestiones las que tenemos que tratar con pincitas, que leerlo y que decir, bueno, justo es parte de la información que circula, pero no quedarnos con una sola cara de la moneda y que la moneda no es de dos lados nada más en este caso. Es más que un dodecaedro, no sé ahí qué figura geométrica sería, pero pues hay que esperar a ver muchas conclusiones, ¿no? Apenas van 12 días de que se anunció la cepa, ¿no? O la variante de que se notificó en Sudáfrica. Entonces, pues si sabemos que la enfermedad tiene un curso, ¿no? La enfermedad por las otras variantes, que no ha variado mucho el cuadro entre unas y otras. Pues estamos todavía esperando a que los primeros pacientes identificados, porque seguramente circuló desde antes, pero identificados ya con esta variante, concluyan su periodo patogénico, su periodo de la enfermedad, ¿no? Entonces, estamos ante muchas dudas y hay que esperar a que sigan cayendo conclusiones. Y como bien comentaba el doctor Mau hace ratito, no es lo mismo ahorita que hace un año, ¿no? Hace un año esto era totalmente nuevo. No estábamos ni siquiera certeros de las vías de transmisibilidad. Este, el día de hoy, pues tenemos ya secuenciaciones genómicas, tenemos ya la evidencia de que sí existe el virus y de que sí existen todas sus variantes, ¿no? Tenemos ya un montón de capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, vaya, no creo yo que sea tampoco el caso de que haya adquirido material genético de otro virus del respirado común, ni que no exista el virus. Bueno, que déjenme decirles que yo vengo de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y lo que más me llamó la atención fue que para entrar había como unas cabinas así, supersónicas, desinfectantes, que aparte volvía a orégano, así, entonces todo el día que estabas ahí como a... ¿A orégano? Ajá, como una hierbita rara. Te desinfectaban con orégano, los mexicanos de verdad somos... Digo, digo, a lo mejor era la bendición, ¿no? ¿Quién sabe? Pero como que yo decía, no puede ser, o sea, todos los esfuerzos de comunicación y seguimos pensando que una medida son justo estos tapetes sanitizantes o estas cosas que te echan ahí, ¿no? Pero bueno, más allá de esto y ahora que decían la importancia del lenguaje, la otra vez escuché una entrevista y quisiera rebotarlo con ustedes, que decía una doctora a la que entrevistaban en un programa de radio que le decimos variante y no mutación, justo para quitarle como un poco de nuestro imaginario zombie, ajá, nuestras películas fatalistas, como que mutación suena así algo muy peligroso de variante. A los X-Men, a los X-Men, exacto, y como que variante suena, ah, bueno, es una variación del mismo virus, ¿no? Entonces, preguntarles esto, si todo el tiempo hay mutaciones o variantes, porque entiendo que como que las copias se están haciendo todo el tiempo y puede haber miles de mutaciones, pues casi al minuto, cuáles son o de qué depende que le pongamos atención a unas, porque hay 10 mil copias del SARS-CoV-2 que no son nadie, perdón, y una que es Omicron, ¿no? Como que de qué depende. Y con esto que preguntaba Ixchel, ¿cuándo o qué tiene que cambiar para que ya no sea, como decías, Mau, SARS-CoV-2 y que pueda ser SARS-CoV-3? ¿Es posible que se combine con otro tipo de virus, como decía esta persona? No la que dice que no existe, sino la otra. O sea, sí puede haber como ahí una combinación rara de gripas o qué, digamos, ¿cuál es el margen de mutación o variación de este virus, de este coronavirus? A ver, empiezo con esto último. Es poco frecuente que haya esta recombinación. Este virus es, pues más o menos, trabaja distinto. Con los virus de influenza sí hay mucha recombinación. En parte es porque su material genético, su genoma, está fragmentado en ocho segmentos. Entonces, sí es posible que si tienes la infección de dos virus de influenza diferentes, pues se mezclen esos segmentos de tal manera que se genere incluso un virus nuevo, ¿no? Con una combinación de los segmentos que sea la correcta y que además cause mayor problema. Esto pasa justo cuando se forma un virus pandémico, ¿no? En los cerdos llega un virus de influenza de las aves, uno del humano y uno de los cerdos y se mezclan los segmentos y se generan virus completamente nuevos en la naturaleza. Ahora, ¿cómo funciona lo de las variantes? Y a propósito de la semana previa de la Feria Internacional del Libro, podemos poner un ejemplo que es muy sencillo de entender. Imagínate que tú tomas un capítulo de un libro o un par de hojas de un par de páginas de un libro y le sacas una fotocopia directamente al libro. Probablemente esa primera fotocopia te va a salir, pues digamos, casi perfecta, a menos de que hubiera alguna imperfección en el cristal de la fotocopiadora o en la impresora, en la parte donde se inyecta la tinta o lo que sea. Si a esa copia tú le sacas una copia adicional, ya vas a ir acumulando errores. Si está fallando la impresión, pues va a acumular errores. Y si a la copia de la copia le sacas una copia, entonces vas a ir acumulando errores. Y eso es lo que pasa con los virus. El virus entra a nuestro cuerpo y lo primero que necesita es que nuestro cuerpo, nuestras células de la nariz y de la garganta, le saquen muchas copias. Y entonces se empiezan a cometer errores al sacar esas copias y se empiezan a formar mutantes. Estrictamente sí serían unas mutantes para el apocalipsis zombie. El asunto, y aquí viene lo de las definiciones, hay muchísimas variantes y hay todo un universo que se llaman variantes en observación, variantes en estudio. Estas son más o menos importantes, ahí están y no pasa nada. Cuando acumulan un cierto número o cierta calidad de las mutaciones, cambian de categoría y se llaman variantes de interés. Y entonces se empiezan a hacer más estudios al respecto para ver cuál es el impacto de esas mutaciones. Y cuando se ve que las mutaciones tienen una calidad y una cantidad suficiente para provocar daños relevantes, se llaman variantes de preocupación. Entonces hay unas variantes que se quedan siendo variantes de interés y ahí hasta ahí llegan y hay otras que cambian su categoría y pasan a ser variantes de preocupación. Lo que llama la atención con esta Omicron es que pasó de ser prácticamente una variante desconocida a ser una variante de preocupación en dos días, básicamente porque la cantidad y calidad de mutaciones que tiene son suficientes como para preocupar a los científicos, a los epidemiólogos, a los virólogos. Y lo que sigue ahora es completar toda la información, que es se transmite más, se le escapa la respuesta inmune, causa algo diferente en el cuadro clínico, etcétera. Ok, entonces digamos que hasta este momento estamos en estatus de podría ser más transmisible, como bien decías, o podría generar una enfermedad más grave y por eso es de preocupación. Sin embargo, no quiere decir que efectivamente lo sea, quiere decir que estamos monitoreando que de hecho no lleguemos ahí. Bueno, si les parece bien, con este panorama más o menos... Alentador. No tan de preocupación, exacto. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos. Le recuerdo que puede participar en la conversación con nosotras y con nosotros con el hashtag polémica en redes, particularmente en esta emisión con el hashtag variante Omicron en la cuenta arroba canal14mx en nuestras cuentas que ya compartimos al principio de esta emisión. Regresamos, quédese en Canal 14. México reportó la llegada al país de la variante Omicron. No hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas. El llamado es a mantener la calma y seguir las recomendaciones sanitarias. Medidas como cancelaciones de viajes o cierres de fronteras que dañan gravemente el bienestar social de los pueblos no tienen ningún sustento científico. No son medidas que van a detener la propagación de esta ni ninguna otra variante. Especiales 14 presenta Omicron. Martes, nueve horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Cientos de causas en nuestras recomendaciones semanales. El espacio para todas las voces. Esas culturas están vivas en los territorios, están vivas en cada palabra, en las 68 lenguas, en las 364 variantes, en las miles de formas distintas de vestir. Voz Pública. Conoce al más temible aterrador y diminuto dragón. Tritura carne y es arborio. Está armado con una mandíbula angular potente y dientes de diamante pulido. Tiene una mordida devastadora. Y además, una velocidad increíblemente explosiva. Pequeños gigantes de la naturaleza. Canal 14. Tus causas, tu canal. Les agradecemos muchísimo su sintonía y que siga la conversación con nosotras y con nosotros en las redes sociales. Estamos hablando de la variante Omicron. Y justo quisiera empezar con un tuit del periodista Temoris Greco que dice ¿Qué ha aprendido la humanidad de la pandemia? El egoísmo con las vacunas creó el caldo de cultivo para el surgimiento de la variante Omicron y posiblemente otras. Y hace ahí un llamado a que escuchen su podcast Choque de Imperios, que por cierto, yo reconozco y produzco, entonces no aproveché para nada el comercial. No, pero bueno, lo que me parece interesante es que plantea la idea del caldo de cultivo a partir del egoísmo. Y es algo que yo he visto bastante en la conversación en redes. Es el tema de todas las vacunas se acumularon en ciertos países y entonces dejaron a un continente básicamente sin vacunas. Y es de este continente de donde está surgiendo particularmente esta variante de preocupación. ¿Tiene algo que ver con que no haya habido vacunas o también es otra especie como el racismo más oculto hacia el continente africano olivo? Bueno, yo creo que sí tiene que ver. Es uno de los leños al fuego. No es tampoco como que sea la única causa. Pero si habíamos hablado justo hace un momento de que las mutaciones surgen de los errores de las copias y tenemos mucha gente sacando copias del virus, pues hay más probabilidad de que surja alguna mutación que le sea útil al virus y que no sea de preocupación a nosotros. Entonces, de alguna manera, si los países donde ha surgido esta cepa, por ejemplo, que bueno, ahí también hay controversia. Holanda anunció en algún momento que ellos ya habían reportado la cepa o la variante semanas antes que Sudáfrica. Sí tiene que ver. Hasta hace unos días chequeé la tasa de vacunación que hay ahora en Sudáfrica y pues está cerca del 20% de la población totalmente vacunada. Entonces, se puede entender que es más probable que haya una circulación mayor, una transmisión mayor del virus y, por ende, mayor número de copias y, por ende, la probabilidad de que surjan más cepas o más variantes de preocupación. Cosa que tampoco es necesariamente así. Estados Unidos ha sido un gran foco, un gran epicentro de la pandemia. Y pese a que se han identificado, como comentaba hace un rato el doctor Mau, muchísimas variantes que están bajo monitorización, algunas de las cuales son de interés y menos de las cuales llegan a ser de preocupación, seguramente muchas de esas variantes se han identificado en Estados Unidos, que es uno de los principales acaparadores de vacuna. Entonces, creo que sí es un factor que puede tener que ver, pero tampoco considero que sea el generador único de ese caldo de cultivo. ¿Y qué nos falló, Ixchel? Porque a partir de esta discusión, el conocimiento, digamos, público de Omicron, veo cada vez más tweets de gente diciendo, ven, tenemos que vacunar a las niñas y a los niños, tenemos que aplicar terceras dosis. Y es como, no, hay que mandar las vacunas a África. O sea, ya habíamos dicho esto muchas veces. Pero la conversación se sigue desviando para allá. No es que no queramos vacunar a la mayor población posible, obviamente sí, pero también queremos evitar la transmisión de manera mundial porque la pandemia básicamente es eso. ¿Dónde ves como que las fallas de comunicación? O no sé si estás de acuerdo con esta apreciación de que otra vez surge como esta ola de gente que pide que se vacune a ciertos sectores y no que se distribuyan las vacunas. Yo, más que una falla en la comunicación, creo que lo que nos ha faltado comunicarle a la gente es que hay muchas vacunas, pero hay países que se han apoderado de estas vacunas y hay otros países que no los tienen, que incluso aquí en México cuando se exige el refuerzo de las vacunas o el que se vacune a menores de 15 años y ahora a menores de, bueno, en un momento a menores de 18 y ahora a menores de 15, no se está pensando que en efecto hay otros países donde, como decía Olivo, o sea, Sudáfrica tiene el 20%, pero hay otros países que tienen el 4%, el 3% de su población y que al final de cuentas hay personas que viajan de un país al otro y esto es lo que hace justamente que vaya el virus de un lugar a otro. Y al final, además, lo que platicábamos al principio de esta cuestión como muy, muy, muy racista y muy clasista con los cierres de fronteras de varios países hacia África, de sus fronteras hacia personas que vienen de África, como bien lo mencionaba Olivo, Holanda había dicho antes que Sudáfrica, creo que nosotros acá tenemos uno antes que ellos. Entonces, pero al final de cuentas esto además repercute no solo en que la población de Sudáfrica no pueda salir de su país, sino repercute económicamente, repercute políticamente con estos países que regularmente no tienen un nivel, no son estas grandes economías como si lo son Estados Unidos o Canadá. Y también en redes sociales vi mucho la exigencia al presidente, a la cancillería para que cerrara fronteras y honestamente esto no se hizo desde el principio y nunca se hizo y también porque los mismos especialistas lo han repetido. Es muy complicado frenar este tipo de cosas y no es una solución y lo que sí trae el cerrar fronteras es problemas de desigualdad, de pobreza con muchos de estos otros países y al final de cuentas con toda esa población que puede ser que no se muera de COVID-19, pero sí se muera de muchas otras enfermedades que trae la pobreza. Déjenme poner un par de tuits para ejemplificar esto que dice Ixchel. El primero es de, creo que es Hope Well, o no, arroba Daddy Hope, perdón por estas cuentas, pero bueno, el contenido es lo que importa. Dice, a la izquierda está el periódico de Alemania, impronunciable, con un titular, el virus de África está con nosotros. Y pues le ponen como esta caricaturización, evidentemente racializada y pues muy inapropiada y discriminatoria. A la derecha hay un periódico español, Tribuna Albacete, con una caricatura que dice que los sudafricanos negros, además como si los sudafricanos solo fueran población negra y no de todo, o sea, de blanca y demás, o sea, es decir, es contra la población negra solamente, no contra la población sudafricana, pues, o sea, hay un claro tinte racista, viene en Europa con un barco con la variante Omicron, además en barco, como todos estos estereotipos terribles racistas y el coronavirus, además, pues, caricaturizado y también hay como de otro color que no es el verde que se usa siempre para el virus, ¿no? Entonces, claramente hay una reacción muy racista como la hubo con China, ahora la hay particularmente con Sudáfrica. Y quisiera que veamos otro tuit, doctor Mao, para sumar a la conversación de esto que decimos, de Bernie Sanders, el excandidato a la presidencia de Estados Unidos, que dice, esto es obsceno, la semana pasada ocho inversores en Pfizer y Moderna se hicieron 10 mil millones más ricos a medida que se difundían las noticias sobre la variante Omicron. Es hora de que estas compañías farmacéuticas compartan sus vacunas con el mundo y comiencen a controlar su codicia, suficiente es suficiente. Y llevamos ya, pues, más de año y medio de la pandemia diciendo esto, ¿no? No hay que reaccionar de forma, pues, digamos, con la entraña, sino con la ciencia, y no está pasando, no hay que abusar y crear mercados para hacer ricas a las compañías, sino pensar en comunidad, y tampoco está pasando. Y son dos temas en los que creo, Mao, has insistido muchísimo en todos estos meses. Sí, de hecho, estoy repensando mi respuesta a la encuesta inicial, ¿no? Porque ahorita ya se me antojaría contestar, pues, sí, estamos en una situación peor, porque no hemos aprendido, ¿no? O sea, como que todo apunta a que no hemos aprendido, ¿no? Y en el fondo, pues, Sudáfrica es simplemente es el detonante. Tuvieron la valentía de anunciarlo. ¿Cuántos no dijeron, no, espérate, a que alguien más la anuncie, porque nos van a cerrar y nos van a acusar y nos van a discriminar? Pero en el fondo es pensar en todas estas Áfricas que todos tenemos, ¿no? Todos los países tenemos estos lugares donde no hay diagnóstico, donde no hay tratamiento, donde no hay personal de salud, donde no hay vacunas. O sea, en realidad ahí es donde se incuba la pobreza, donde se incuban las variantes, donde se incuban las desgracias, ¿no? Entonces, en el fondo, pues, nos obliga a pensar en eso, a decir, este es un mundo absolutamente desigual. La pandemia nos ha revelado las desigualdades más oscuras que teníamos, hasta en los rincones que no pensábamos, ¿no? Hasta en la vida cotidiana, pero también en esto de decir del otro lado del mundo, no está tan fácil cerrarle el paso al virus en los aeropuertos, eso es impensable. Tampoco está tan sencillo lo que plantea ahí entre líneas Bernie Sanders diciendo ya regalen sus vacunas, abran sus patentes y que ya los pobres hagan las vacunas, porque así tampoco se soluciona, ¿no? Tiene que haber primero un equilibrio que ayude a que se pueda desarrollar un poco más en donde no hay desarrollo, pero al mismo tiempo una distribución equitativa y una distribución no tanto de esta de ayuda de salvamento humanitario, sino de ayuda de transformación desde adentro, que es lo que en el fondo está removiendo esta pandemia. O sea, no hay donde caigan muchas de las acciones que se necesitan, ¿no? Y lo podemos ver aquí. Imagínense un aeropuerto, imagínense que México estuviera haciendo pruebas a la llegada a todos los viajeros del mundo, ¿no? Imagínense un vuelo que llega de Canadá al aeropuerto de Huatulco un jueves a las 9 de la noche. Van a estar ahí todos los que se necesitan para las muestras, para procesar, para hacer todo eso, pero al mismo tiempo en... ¿Dónde quieres? En Puerto Escondido, que está al lado, y al mismo tiempo en Acapulco. Entonces, de pronto, ni siquiera hay la infraestructura, ni el capital humano, ni los recursos, de pronto, para hacer todo lo que se quisiera hacer, ¿no? Es fuertísimo. Yo creo que se traduce y se revela una desigualdad absoluta. Para no quedarnos otra vez con este tono que empieza a irse así desesperanzador cuando íbamos bien en el primer bloque. ¿Qué sí, y Che, sobre todo tú, que has acompañado mucho justo temas como el combate a la desigualdad, ¿qué crees o qué lecciones sí hemos aplicado a partir de la pandemia? Es decir, ¿hay algunos cambios que sí veas, por lo menos en ciertos sectores, en cierta política pública, entre comunidades, en la sociedad, que podamos seguir aplicando hasta que esta desigualdad internacional también se empiece a combatir? Yo creo que los cambios más claros han sido en las propias personas. O sea, sí creo que hay una... Hay muchas personas, nos hemos vuelto más solidarias, más solidarios, ¿no? Porque además hemos visto el dolor en las personas de enfrente y creo que eso nos ha tocado a muchas y a muchos. Pero yo no veo estas grandes políticas, estos, pues sí, rompiéndose estas grandes estructuras desiguales en las que vivimos en nuestros países capitalistas para, por lo menos, que la balanza no esté tan marcadamente diferenciada, sino más o menos para acercarla, no la veo, no veo estas políticas de Estado. Veo que la gente sale a ayudar, veo muchísimas colectas, veo gente donando dinero, ropa, alimentos, pero somos eso, al final las personas, no la clase política. Olivo, tú has hablado mucho de tu experiencia en el sector salud. Tú no ves, ni siquiera el inicio, la discusión de un cambio de paradigma, porque me parece que algo que también se ha planteado mucho es la necesidad de fortalecer a los sectores públicos, en el tema de salud. México llegó a un escenario terrible, esta pandemia, y en general nos hemos dado cuenta que justo depender únicamente del sector privado, reconociendo obviamente su valor y lo importante que ha sido para combatir esta pandemia y en general muchas cosas, pues el hecho de que responda a privados y no a lo público, pues también genera ahí un tema de este siempre delgado equilibrio entre negocio y bienestar. El Estado tiene la obligación de brindar bienestar, entonces tendremos que caminar hacia un Estado más robusto. El tema es que todo lo que venga en este momento de politización tan grande de las autoridades de salud termina descartado. Si López-Gatell dice, oigan, la variante todavía ni es seguro que sea más preocupante, ah, no. Entonces sí es más preocupante porque todo lo que diga López-Gatell está mal. Como que, ¿cómo separar también, digamos, la política, porque ya inevitablemente todo lo que diga López-Gatell está ahí para pensar en las acciones que sí tenemos que tomar rumbo a lo que queda de esta pandemia en las que venga, porque sabemos que van a seguir viniendo? Sí, joder, ese es uno de los múltiples meollos del asunto, ¿cómo le podemos hacer? El tema de la politización de las medidas sanitarias cuando se trata de salud pública es casi que inevitable, ¿no? Y en el contexto en el que nos desenvolvemos, pues se fuerza o se promueve, se fomenta mucho que exista esa politización de todo, ¿no? Pues es algo muy cierto que no hemos aprendido mucho que vamos caminando a marcha forzada y que vamos saliendo del asunto al paso, ¿no? Se ha aprendido mucho quizá en cuestión técnica, científica, se ha aprendido mucho quizá en protocolos de atención, en qué sí hacer, qué no hacer para atender a la persona enferma, pero todavía nos estamos rompiendo la cabeza para descifrar ese enigma de cómo vivir en la vieja normalidad sin que exista la transmisión, sin que exista la aparición de nuevas variantes, ¿no? O sin que sea tan lascivo para el colectivo la presencia de este bicho de esta pandemia, ¿no? Entonces, en palabras del doctor Granda, un salubrista latinoamericano, seguimos haciendo enfermología pública todavía no hallamos las maneras de hacer salud pública y de precisamente cambiar esos paradigmas e incidir en esas condiciones de vida que, pues, mantienen esta balanza tan desequilibrada. Todo lo que hemos hecho hasta el momento en la pandemia para mí es precisamente enfermología pública, es detener el embate de la pandemia, es intentar sostener el embate de la pandemia, pero, pues, precisamente con escudo y lanza en la mano, ¿no? Entonces, nos falta mucho todavía por aprender y el cómo hacerlo, pues, ojalá que alguien nos lo diga. Vamos a una nueva pausa. Si les parece, a la vuelta y para nuestro último bloque también podemos empezar a platicar un poco de esto, ¿no? Del, digamos, el combate integral para la prevención, porque sabemos que, además de que esta pandemia todavía está vigente, seguramente vendrán otras. ¿Qué acciones tenemos que empezar a tomar desde lo individual y también desde lo colectivo, dónde presionamos para que se haga política pública, dónde cooperamos como sociedad? Y si les parece, dejamos para el corte la misma pregunta que, así como el virus cambia cada hora, pues, parece que nuestras respuestas también conforme analizamos más cosas. ¿Crees que estamos ante un riesgo mayor por esta variante Omicron? La opción A es sí, la opción B es no y la opción C es no sé. Nos queda un bloque para ver qué argumento convence más a nuestra audiencia. Les recuerdo que puede votar en arroba canal 14mx, particularmente hoy con el hashtag variante Omicron. Regresamos. Un amigo tan... tan normal. ¿Pero es que no me enseñaste tú mismo a descubrir los misterios en eso del diario? Ella nos va a traer al nuevo niño Dios. Mira, tiene la cruz florida en la diestra. Vela. Ya no me toca el dolor. Ahora le toca a la chamaca. ¿Has pensado en algo así para tu honra y adoración? A mí me dan mis zapatos, mi lujito. ¿Muñecas? ¿Y qué más? Tambores. Cinema 14 presenta Función Estelar El Evangelio de las Maravillas Lunes 22 horas Canal 14 Tus causas Tu canal Ambulante Ambulante Gira de documentales 2021 Décimo Sexta edición Estamos de vuelta Del 3 de noviembre al 5 de diciembre Oaxaca Veracruz Aguascalientes Michoacán Ciudad de México Y en línea para todo el país del 6 al 15 de diciembre Listos para Reconectar Revivir Retomar Resignificar Visita www.ambulante.org Muchísimas gracias por continuar en sintonía con Polémica en Redes aquí en La Señal de Canal 14 Mau Ya tenemos una relación Llevar este bloque Claro Está muy bien que ya haya cura Que ya sepamos cómo tratar la COVID Pero lo mejor sería prevenir enfermarnos Y si no se puede Pues prevenir enfermarnos gravemente Hoy sabemos que Dejar de fumar Ya es algo que no se puede posponer Alimentarnos mejor Hay como ya una serie de acciones Digamos en lo individual En lo colectivo Y desde la política pública Que se deben de implementar Pensaba el otro día Que platicaba con una persona Que trabaja en una empresa de alimentos Y dice que ahora se ponen estos retos Como de Vamos a hacer tal producto sin sellos Por ejemplo Creo que ese es un ejemplo De cómo Pues sí Cierta política pública Se traduce en mejores alimentos Dime cuál Y mejores alimentos Que no se puede decir marcas Pero bueno Dime cuál Para ir a buscarlo Porque va a ser La verdad es que sí Sí me pareció Digo me pareció Pues un buen reto De las empresas Qué bueno que haya Quien lo tome en serio Porque hay otras por ahí Que no Y que ya les andan Quitando sus portadas Porque dicen que son queso Y no son queso Bueno Yo sigo muy de cerca Haciendo los reportes De Profeco Pero bueno Independientemente de esto Es decir Sí hay como pequeñas acciones Que pues podemos seguir Impulsando rumbo a Por lo menos Una mejor alimentación Y una vida Lo más libre De comorbilidades posibles Que fue uno de los grandes Talones de Aquiles Talones de Aquiles De este país Entonces también Preguntarte un poco Por eso ¿Qué tendríamos que estar Haciendo en lo individual Y en lo colectivo En esta pandemia Sabiendo que va a haber Omicron Y seguramente Pues muchas letras Del alfabeto más Sí yo Bueno Un poco pensando en esto Que dices De la reformulación Estas empresas gigantes De comida basura Se quejaban muchísimo ¿No? De que De que les iba a afectar Y que no iban a poder Reformular Y no sé qué Ya están ya Los nuevos productos ¿No? O sea La verdad es que Como sea Le van a dar vuelta A la regulación Y van a posicionar Sus productos Y tienen un ejército De personas Dedicándose a eso Ojalá los viéramos Con ese mismo ímpetu Buscando una vida Saludable para todos Y tratando de Frenar el calentamiento Global Y ayudando a todo ¿No? En fin Yo creo que El asunto de la pandemia Nos lleva A este Concepto Un poco abstracto De cómo juego yo En lo individual En este En este quehacer Colectivo En este gran Colectivo Que somos todos Porque Cuando decimos Híjole Es que por cada vacuna Que se venga para acá Va a dejar de irse a África Pues son como estas cosas Medio absurdas De que Te van a De que te amenazaban De niño Diciendo No dejes comida En tu plato Porque hay niños en África Que no tienen que comer ¿No? O sea como De pronto decir ¿Cómo aterriza Algo que yo O sea ¿Cómo aterrizo yo Lo mío aquí En algo Que está hasta allá? Y cómo somos Parte de todo Nos cuesta mucho trabajo Entender eso Yo creo que Muchas culturas Orientales Sí Sí se asumen Como parte de un Pues de un universo Más grande ¿No? Como parte de la naturaleza Y en efecto Con cambios en lo individual Es como vamos a lograr Hacer Los cambios En lo colectivo Y en algo Tan sencillo Como Pues reduce El número De exposiciones Ahorita En estas temporadas ¿No? Por ejemplo O sea No vayas a fiestas Jueves Viernes Sábado Y domingo Como está programado Para las siguientes Cuatro semanas Ve a una Ve a dos fiestas A lo mucho Con poca gente Y ahí empieza A haber un cambio Y lo mismo Hasta parecería chiste Decirles ¿Se acuerdan Que cuando empezó La pandemia Les decíamos Pues baja de peso Y que hasta Habíamos puesto Un challenge Por ahí De baja Un kilo Por mes Pues ya llevarías Casi 24 kilos ¿No? Y ya estarías En una condición De salud Mucho más favorable Entonces también El peso De las comorbilidades Nos vino A abrir Los ojos Y decir No puedes Vivir con comorbilidades Así tan fácil No se trata nada más De decir Tengo diabetes Y me la controlo Tengo el colesterol alto Y me lo controlo No, no, no Todo eso es factor de riesgo Para ti En lo individual Pero para todo tu grupo Y yo creo que Esta epidemia Nos hizo ver Un poco Lo individual Hacia adentro Pero también Todo lo que tenemos Alrededor Y cómo somos Parte de eso Y esto de Claro Bajar un kilo Y demás A mí En las conversaciones Que he tenido Con mucha gente Alrededor Me ha pasado Que mucha gente Me dice Es que Pues yo pensé Que estaba comiendo Saludable Yo pensé Que le estaba dando A mis hijas Y a mis hijos Buena comida ¿No? Porque les daba Un yogurte en la mañana Y una sopita de pasta Al mediodía Y cenaban un cereal Fitness Y la verdad es que Todo es comida basura Pero no lo sabíamos También por eso La importancia Pues creo yo Y no sé Chelsea Si estés de acuerdo Conmigo De que haya Justo tanto Personal médico Hablando de esto Todo el día En todos los espacios públicos Que es algo A lo que no le habíamos Dedicado tanto tiempo Es decir El esfuerzo de salud Estaba como En los espacios De divulgación Y en la consulta Pero no En una conversación Permanente En los espacios ¿No? De conversación Del digamos Del día a día Sí Que también haya Bueno Luchas de organizaciones Civiles Y de ciudadanas Y ciudadanos Que están empujando Para que nos informemos Para que visibilicemos Estos temas Para que las empresas No se pasen de lanzas Como decía Mauricio ¿No? Para que por lo menos Ya vayas al súper Y que si decides comértelo Sepas que te estás comiendo Y no que creas Que es un cereal ¿O cómo balancearlo? Porque empieza con Fit Y ya con eso Tú crees que no tiene azúcar Y que te va a hacer bien Nos dolieron varias ¿No? La neta Bueno, sí Pero igual hay empresas Como bien dices Que lo están tratando De reformular Por lo mismo Porque les están evidenciando ¿No? Y esto sí viene De una política pública ¿No? Que fue empujada Desde el gobierno Pero también Desde las organizaciones De la sociedad civil En este país Para luchar contra Estas grandes empresas Que honestamente Nos estaban haciendo O nos siguen haciendo Adictos al azúcar Que es otra droga más ¿No? Que también nunca lo Ponemos en ese plano Pero eso es lo que es Tenemos una adicción Al azúcar Y el azúcar está En todo lo que uno Voltea a ver Olivo Y justo pensando En estas acciones Individuales Que se pueden traducir En colectividad Pues el escenario Es que probablemente Haya más pandemias ¿No? Se trata justo de Que no nos agarren Como nos agarró esta ¿Tú ves que el escenario Tanto individual En México Y en el mundo Esté encaminado Hacia allá Que digamos En China Que fue el país Donde por lo menos Se detectó por primera vez En Estados Unidos Que fue como bien decían Un gran nodo O en Europa Se estén tomando Estas mismas acciones Que describimos en México Y también con qué seriedad Las estamos tomando Como población Porque por ejemplo Pues ahí En mi gente cercana Dejaron de fumar un mes Y luego como que Pasó el susto mayor Y ya oye Como si nada ¿No? Entonces también Pues cómo lo hacemos Un hábito de vida ¿No? Ay perdona Son ahí Pues justo Cuestiones que vamos A empezar a observar De aquí en adelante Dentro de la discusión Que hubo alrededor De la efectividad O de la eficacia Del etiquetado claro Justo era que En otros países No había tenido Un éxito Como el esperado Esa estrategia ¿No? Y que La mayoría de la gente Cuando lea Esas etiquetas No va a entender Qué es lo que está Leyendo Pero yo No sé si lo comentamos Aquí en alguna ocasión Sí veo Una respuesta A un plazo Bastante corto Todavía Y que es precisamente El cambio En las grandes empresas ¿No? Empiezan entonces A promover Que saquen productos Libres de sellos Y ya ese es un cambio Que se observa ¿No? Y ese es un cambio De una O forjado Por una política pública Que va asociado También A esta materia Que se Que se imparte Que se propone De vida saludable Para la educación Básica ¿No? Y entonces Esas son estrategias Que esperamos Que en unos seis años Cuando terminen La primaria La generación Que empezó Con este cambio Haya una mejor Comprensión De la lectura De los etiquetados claros Y haya una mejor Toma de decisiones ¿No? Al final Mucho de lo que se pregona Desde la salud pública Es fomentar La toma de decisiones Bien informadas ¿No? Pensé que ibas a decir Y entonces Yo puedo decidir No, no La primaria Qué bueno Que sea la primaria Oye Perdón que te interrumpí No, pero Esto me parece buenísimo Qué bueno que llegas Al punto de las decisiones Individuales Porque creo que también Ha sido el gran debate De la pandemia ¿No? Y ahora Omicron Nos da nuevamente La excusa Libertad digamos Individual Contra bienestar Colectivo Es mi libertad No vacunarme Por ejemplo Pero pues afecto A la comunidad Es no O sea Pues mi libertad Que el producto Que yo quiera Pues sí Pero es dañino Para la niñez Entonces El tema de Hasta dónde llega Mi derecho individual Creo que también Es algo que se va A seguir discutiendo ¿No? En México Y el mundo Sí Es uno de los Logros De los triunfos Con los que yo Me siento muy satisfecho Cuando Algún conocido Algún paciente Que se ha resistido A la vacunación Me dice No lo había contemplado Desde la colectividad ¿No? Y por esa razón Me voy a vacunar Aunque Todo lo que me pudieran Argumentar sobre Que no están Suficientemente probadas Que salió muy rápido Que no es vacuna Que trae chip Que es una cuestión De genética Espacial Y mil y un cosas ¿No? Entonces Precisamente Cuando se toca Esa fibra En muchas personas Hay una respuesta Bastante inmediata ¿No? Es El hecho De pensar En la colectividad ¿No? Me recuerda A cuando el sismo Como se vuelca La gente A la ayuda Al colectivo Pues la vacunación Es algo que yo Considero muy similar ¿No? Y es ese Me cuido yo Nos cuidamos todos Me vacuno por ti ¿No? Entonces Pues es con estas prácticas Que poco a poco Vamos a ir avanzando Hace un rato También comentaban Algo que considero Fundamental Que es La promoción De la salud Y que este tipo De espacios Precisamente Hacen que se cumpla Con esa función Esencial De la salud Pública Y que es Abrir el espacio Al personal De salud Y áreas afines A la salud A tener Una participación Más activa Y más frecuente En la agenda social Que también Es importantísimo Fomentar La participación De la sociedad En su proceso De salud Enfermedad Entonces Todos estos Cambios Que hemos visto Yo he visto Mis redes Bueno Mi Facebook Es mi red social Plagada De amigos Que están haciendo Retos de fitness Y que se unen A sus wolf packs Y a sus No sé Algunos son espartanos Y publican Y comparten Sus historias De hacer ejercicio De comer sano Que se hace Como también Una especie De epidemia Y que también Tiene sus riesgos Que también Incluye La fobia La obesidad La fobia El alimento Chatarra La fobia Las azúcares Pero que De alguna manera Fomenta Mejores prácticas Y fomenta Prácticas Mejor informadas Que eso es Lo más importante Que yo considero En lo personal Que la gente Decida Pero que decida Libremente Que no sea Una sorpresa ¿Por qué no me baja El azúcar Si ya no tomo Dos litros de coca Al día Nada más tomo Mis 600 mililitros ¿No? ¿Por qué? O mi jugo Y entonces Que sepa Exacto O mi jugo Jumex O mi barrita Super fitness Ultra fibra Que no sé Por qué es más azúcar Que fibra Porque a mí Me lo venden Como fibra Entonces que la gente Pueda decidir Echel Si te vamos a dejar Tiempo para tus Memes de comida y navidad No sé si era Lo que ibas a decir Muy rápido Nada más era Que también O sea la pandemia Ha ayudado a socializar También la medicina ¿No? Y nuestro derecho A la salud Y que además Los médicos Médicas Enfermeras Enfermeros Y todos los trabajadores Y trabajadoras De la salud También nos hayan Como ustedes ¿No? Sabido explicar Porque también luego Este Pasa Y no lo digo Por ustedes dos Porque desde el principio Se vieron muy abiertos A esto Que desde la élite ¿No? Nos vienen a enseñar Con palabras Que no entendemos De qué es lo que nos sucede A nuestros cuerpos Y también Las redes sociales Y la propia pandemia Y estos espacios Como bien decía Solivo Han ayudado a esto A que entendamos Realmente Qué es una variante Por qué es una mutación Qué es Omicron Este tipo de cosas Que regularmente No entenderíamos Y no estarían En nuestro vocabulario Michelle En lo que escoges Tu meme favorito Porque solo nos va a dar Tiempo de uno Para despedirnos Quisiera volver O reforzar El tema de vacunas Porque justo ahorita Si alguien por alguna razón No se ha vacunado Es el mejor momento De hacerlo Y ahora que decías Olivo De esto del chip Y demás Hay un montón de teorías De conspiración Por allá afuera Doctor Mau En un minuto Que además Lo bueno de tanto tiempo En tele Es que ya te lo sabes En segundos ¿Te puede cambiar Por algún motivo raro La vacuna de RNA El ADN? Que es una de las preocupaciones Que yo he visto ¿Existe esa posibilidad siquiera? ¿Hay manera de que Un chip Entre a nuestro cuerpo Vía una vacuna? Es decir ¿Algo de esto Tiene sentido O sustento científico? No, no, no Desde luego que no Las vacunas Se producen bajo condiciones De supervisión Las autoridades regulatorias Revisan todo lo que traen Son muchas marcas Son muchas plataformas La verdad es que no No se sustentaría Ni de chiste Alguna teoría De la conspiración Los que estén preocupados De que les vayan A cambiar el DNA O algo así Pues véanlo quizá Como una oportunidad Para corregir algo Para ser mejores Pero Vean ciencia ficción Tenemos 30 segundos Por ahí tenemos Arroba Memes Zone Que justo Coincide con el doctor Mau Diciendo Omicron Observando nuestros planes Navideños Así que Mejor Si iba a ir A seis posadas Nada más Vaya una Este Y Chelsea Muchísimas gracias Muchísimas gracias Doctor Olivo Iglesias Guzmán Doctor Mauricio Rodríguez Álvarez Gracias a quienes nos acompañaron Y La opción ganadora De nuestra encuesta Es no ¿Crees que estamos Ante mayor riesgo Por la nueva variante Omicron Y el 58% De la gente Que nos hizo favor De votar en Twitter Dice no 26% que sí Y 16% Todavía no lo sabe Gracias Cuídense mucho Y nos vemos En la siguiente Polémica en redes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este tema De la defensa De los diseños Originales Textiles Pues de cientos O de miles De artesanas Artesanos Mexicanos Que ante el plagio Ya han hecho Una causa propia ¿No? Esa es la mejor noticia Ya las propias Comunidades Están respondiendo